hoy nos encontramos aquí en las playas de puerto mejor dicho estamos debajo del muelle porque hay un boom en la tendencia de que están hablando de que el agua de la playa de puerto colombia últimamente están cristalinos y nosotros estamos aquí para demostrarles si es verdad o es mentira pero a realidad nos encontramos que si en parte es un batal como se ven las piedras una de las cosas de que yo no estoy de acuerdo siempre gente cuando te llegas a ciertos puntos lo puedo decir me da rabia porque al venir encontrarte con basura en lugares que tú que tú no crees que en verdad puede haber basura y mira la cantidad de basura que nos estamos encontrando en realidad si vienes a hacer tu parque, remueve tu basura, si se mete tu cervecita, si traes chito, mecato, lo que tú traigas así como te los comiste mami, véntelo en la bolsa, llévate lo que eso no te cuesta nada eso sí daña en verdad el medio ambiente La gente, todo el mundo se arrepienta en la punta, pero es porque allá del fondo mucha gente, muchos muchachos, muchos pelados ahí se tiran de ahí arriba y hacen trabajo. O sea, hacen una vaina y vaina y vaina y una vaina bacana, porque estamos viendo que del agua, que en verdad se ve bacano, que es cuando le tenga el sol, que en verdad es como alcanzamos a ver las diferencias de colores. Pero cuando el clima está bajito, no se van a encontrar con este show que estamos viendo ahora porque el sol salió. Se ve todo azul. Sí, obvio, si llegas a Puerto, no olvides tomarte tu foto con la sirenita y con ella aquí, en la parte de atrás, son las fotitos que le van a quedar fría en la panista. Esta es en la pilla, esos son los barros, se meten las frías y le van a quedar aquí todo tirado. Mira, hay cervezas de lata, barro, man. Aquí es donde estamos grabando nosotros, me parece un puntico bastante bacano que si llegas aquí, que te puedes parquear aquí, por la misma razón de que te puedas tomar tu foto con la sirenita. Pero el lugar aquí es bacano, es tranquilo, es bastante chévere. Y vamos caminando aquí por la orillita de la playa y allá al fondo tenemos la plaza de puertes. Y allá también otro puntico para poder llegar con tu hijo, si quieres que llegue con bicicleta, con patineta. También tienes la opción para quedarte ahí arriba para que ellos puedan jugar. Y si no quieres jugar, tienes acá al frente para que te puedan meter a la playa. Punto también para poder volar cometas. Papi, te ves el lugar mejor dicho, si tú no sabes volar cometas, usted llega aquí y usted tira esa cometa, que esa cometa vuela sola. Bueno, nos acabamos de meter a la playa, aquí tenemos Puerto Colombia, aquí mismo. Y en verdad ahora mismo que he patrocinado, quedé matriculado con esta playita porque en verdad rica, bacano. O sea, se ve una playita que se deja gozar. Y queda acá al frente de la plaza El Malecón. Ya ustedes saben, si van a venir, tienen la plaza, tienen el muelle y tienen la playa. Tienen para gozarte todo bien. Aquí tenemos la plaza, como les venía diciendo que es bastante amplio. Y es un lugar muy bueno para que puedan traer sus hijos con la bicicleta, patineta, monopatín. Un balón, pueden jugar aquí porque es bastante amplio. Pero en la mañana, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. El clima aquí es bastante fuerte, la temperatura y el cual quema. Que sería una opción para traer a los niños aquí a UBA, sería más bien el de noche. Pero si te vas a venir para la playa, mi gente, bacano, recomendado. Lo único que te tienes que bañar y buscar sombra como sea, porque el sol sabe que... Porque tú sabes que el sol te come. Y allá al final del muelle, lo que se ve es la continuación del viejo muelle de Puerto Colombo. En ese lado sí se ve un poco más bacano por la cuestión del agua, que allá sí se ve más animal y el agua es más clara. Pero acá, de este lado, que es el nuevo muelle de Puerto, aquí mucha gente viene a la punta del muelle y se tira. Allá al fondo, mira aquí, guay, guay, pelado. Y acá al fondo se vemos la pitica, los que utilizan ellos para poder subirse otra vez nuevamente al muelle y se puedan volver a ser clavados. Y mira esa mujer preciosa que va caminando. Guau, guau, mami. Y acá miren cómo se ve el agua cristalina. Allá están las dos personas que van como a pescar. Y también nos encontramos con un grupito de muchachos que, bueno, ya ellos se habían tirado y ahí estaban como en la reunión, estaban gozándose del agua. Pero también a lo que quiero decirles a ustedes, que vean la manera de cómo se ve el agua de cristalina. Mira, miran cómo van los muchachos que van nadando en grupo. Miren, el agua se ve bastante clarita, miran. Y otro dato bien curioso que por el cual este fenómeno se está presentando aquí en Puerto Colombia, es que anteriormente ya estas aguas eran de así, de este color cristalina. Era la llamada Bahía de Sabanilla y que era protegida contra las fuertes corrientes marinas que erosionan en las playas de Puerto Colombia por una especie de muralla natural llamada Isla Verde. Fue destruida por las construcciones de boca de ceniza. Hicieron que se desapareciera y se debilitara por completo y una vez más por daños meramente políticos y gubernamentales. Hoy en día se ha vuelto a poner estas aguas cristalinas por la lluvia y que hoy en día no está siendo una fuerte brisa que por el cual el holaje de la playa se ha mermado. Que así le ha favorecido hoy en día a Puerto Colombia para tener este lindo fenómeno que nos estamos disfrutando hoy. Bueno mi gente, hasta aquí llegamos, espero que les haya gustado toda esta información y este bonito video de las aguas cristalinas aquí en Puerto Colombia. Y ya lo saben, no olviden suscribirse, darle like, dejar tu comentario si te gustó esta playita y ¿sabes qué? Vamos a disfrutar esta playa que la tenemos cerca. Y mótate en el viaje con nosotros. Y espero que no lo olvide. ¡Chau!